Palma, 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 pal Que se me nota la primavera, me tengo bien los ojos, llegando en plena de cosas buenas Lo mío no es un secreto, lo sabe como el que quiera, estoy enamoradita, enamorada de veras La vida te da sorpresa, que a veces llega el que no espera, el hombre con quien soñaba Mágicamente llama a mi puerta, y mirando, mirando los ojos, me dice cuánto me quieres Donde la vida cambia, todos son flores y miedes ¡Venga, venga! Estoy enamoradita, de dos y está la cabeza, siento hormigas en el cuerpo, y un calor que ya me quema Ni que vengan los bomberos, ni que apague de sincesor, este amor me está quemando Me está quemando, me está quemando por dentro ¡Ey! Esa palmito, esa palmito arriba ¡Ah, ah! ¡Toma que, toma que! La vida te da sorpresa, que a veces llega el que no espera, el hombre con quien soñaba Mágicamente llama a tu puerta, y mirándome a los ojos, me dice cuánto me quieres ¡Te quiero! Donde la vida cambia, todos son flores y miedes ¡Arriba todas las veces, arriba! Estoy enamoradita, de dos y está la cabeza, siento hormigas en el cuerpo, y un calor que ya me quema Y que vengan los bomberos, y que apague de sincesor, este amor me está quemando Me está quemando por dentro Estoy enamoradita, de dos y está la cabeza, siento hormigas en el cuerpo, y un calor que ya me quema Y que vengan los bomberos, y que apague de sincesor, este amor me está quemando Nesta que yo no me mando ¡Ey! ¡Una! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Woo! ¡Sing a ho!